A subir ahora, ahora que vamos a ver si hay edad que está bueno allí. ¿No cree que tocaremos la fiesta de 19? La fiesta en perro de 19, ahora es jueves 19. ¿Usted cree que se toque, Rubio? Estamos metidos lejos para acá. Estamos metidos juntos. Pero que allí llevo. Ay, la que crees. Jugando para ese allí. Me voy a ir para ustedes, me lo tengo sentado. ¿Eh? No voy a ir allá de allá.